Sin ti, sin ti, sin ti, todo es tristeza, sin ti, sin ti, sin ti, todo es amargura, sin ti, sin ti. Un saludo especial a todos los amantes del vallenato. Soy Aida Luz Villa, la cantautora vallenata, hija del maestro Adela Antonio Villa. Tengo el honor de invitarte a la segunda edición de los premios Adela Antonio Villa. Espero contar con tu talento y pasión a este gran evento. Las inscripciones son gratis. El 25 de junio ya se cierran las inscripciones. Estamos comprometidos en hacer del vallenato una expresión folclórica aún más grande. Para más información en la página hidaluzvilla.com, fundacionadelantoniovilla.org. Vente a la celebración y sé partícipe de esta familia del vallenato llena de alegría y de armonía. Bueno, mis apreciados villistas, les le dan un caluroso salido, un fuerte abrazo a todos mis seguidores, a todas las personas que día a día me mandan esos comentarios tan lindos que eso hace que cada día les esté componiendo canciones más hermosas y más lindas. Realmente siempre, siempre les agradezco estar pendiente también de este programa Canta con Aida Luz Villa. Bueno, todos sabemos que el vallenato tiene un referente mirando y existe el maestro Adel Antonio Villa, este gran letrista del vallenato, el primero junglar del vallenato, que con esas canciones llenas de amor, esas canciones de esperanza, esas canciones de esos árboles frondosos como el liderón, ha llegado a ser reconocido nacional e internacionalmente. Bueno, hoy les tengo un invitado que me da alegría y a la vez tristeza, porque es una persona de un pueblo que yo quiero muchísimo. Acá tenemos a Ramiro Peña, que es de Pibijay Magdalena. Buenas tardes, ¿cómo está Ramiro? ¿Cómo me le ha ido? Buenas tardes, maestra Adel Luz Villa. Bien, gracias. Bendiciones para ustedes y para toda su familia. Qué alegría. Contaba ahorita que alegre, bueno, porque estoy entrevistando, que eres de ese maravilloso pueblo que quise muchísimo y quiero, mi reina Magdalena, que adoptó mi padre Adel Antonio Villa y también nosotros. Mi padre también se enterró en Pibijay. Sé que el que te enseñó a tocar la acordeón fue mi padre y también mi hermano, que es tu padrino, Adel Antonio Junior. Bueno, entonces, que sea tú que le cuentes a toda la audiencia quién es Ramiro Peña, quién le enseñó a tocar la acordeón, qué tiempo tiene de estar ejecutando como profesional de la acordeón. A toda la audiencia canta con Adel Luz que te estés escuchando. Gracias, gracias, maestra Adel Luz Villa. Mi nombre es Ramiro Peña Cantillo, soy de Pibijay Magdalena. Tengo alrededor de 30 años de estar tocando el acordeón. Gracias al maestro Adel Antonio Villa y a mi padrino Adel Antonio Villa Junior, que me dieron esas primeras clases y gracias a ello estoy ahora tocando este bello instrumento, como es el acordeón. Y te ha ido súper bien. Actualmente estoy radicado acá en la ciudad de Santa Marta, con mi familia. Ah, bueno, qué bendición. Tengo 13 años, está por acá ya. Ah, bueno, qué bendición, qué alegría. Pero queremos tanto ese pueblito que siempre estamos pendientes y cualquier vacación estamos allá en Pibijay. Bueno, Ramiro, tú que conociste al gran nublar a mi padre, el maestro Abel Antonio Villa. Bueno, qué me puedes contar de él, qué anécdota tienes de él. Cuéntame alguna anécdota del maestro que tengas tú. El maestro Abel Antonio, él tenía una particularidad que él era acordeonero, era compositor y era verseador. Un día hubo una parranda en La Gallera, ahora mismo actualmente está en la Plaza de los Gallos. Ahí quedaba La Gallera, Vicente Caballero, La Gallera. Habíamos alrededor de 30 personas, 25 o 30 personas en una parranda, tocando al maestro Abel Antonio. Y a cada quien le pedía el nombre a cada quien y le sacaba un verso a cada persona y todas las personas que estaban en la parranda. Tenía una agilidad mental que tenía para versear. Y esa forma de tocar el acordeón, la presentación siempre vestido de blanco con su sombrero. Una elegancia que eso lo distinguía él. Y ese modo de tocar el acordeón, ese modo de expresar, cantando las canciones de él. Qué bendición. Y tú cuando estás en tarima, ¿qué es lo que más tú, digamos, de esta referencia? Voy a invitar a esto del maestro que fue grande. Antes que tú digas, yo siempre en todas mis presentaciones yo lo hago. O sea, cuando, sobre todo cuando estoy en parranda, parranda vallenata, siempre el maestro cogía el acordeón y se lo colocaba aquí tocándole al dueño de la fiesta o a alguno de los invitados. Yo siempre, siempre recuerdo eso y siempre pongo en práctica eso de siempre en las parrandas. Eso me quedó del maestro Abel Antonio. Ay, qué bendición. Siempre recuerdo eso. Bueno, y digamos, ya esa anécdota, la referencia en el vallenato. ¿Y tú qué consejo tú le puedes dar a la nueva generación del vallenato? ¿Qué consejo? Que la gente en este momento, los jóvenes están ya, es mucho alcohol, droga. Tú que vienes de la dinastía Villa, que es un hombre tan ejemplar. O sea, mi consejo es por lo menos que a los jóvenes que están comenzando en algún arte, sea acordeón, sea guitarra, caja, que sea algo que sea cultural, por lo menos en Pibijay Magdalena hay una casa que enseñan a tocar acordeón. Sí, yo duré como alrededor de 15 años, diste clases en la Casa de la Cultura a muchos jóvenes, muchos niños, y más o menos saqué un semillero bueno de allá de Pibijayero. Entonces, yo le doy consejo eso a los que quieran tocar algún instrumento, que se dediquen a eso, que es lo mejor para que representen siempre al pueblo, a Pibijay. Claro, para que los representen. Ya también está la plaza que se llama la Plaza de la Antonio Villa, efectivada de la Antonio Villa. Por eso ese pueblo lo queremos tanto y por eso nosotros siempre, que tenemos cualquier oportunidad de la dinastía Villa, siempre vamos allá a Pibijay porque allá tenemos los viejos de Ramos y también ese calor humano que tiene toda la gente de ese maravilloso pueblo como es Pibijay Magdalena. Claro, sí, maestra. Sí, Ramiro, otra preguntita que yo te quiero hacer. A ti te enseñó a tocar acordeón mi hermano que ya partió con el Señor. ¿Qué recuerdas tú también de tu padrino, de mi hermano, del Antonio Junior? ¿Qué recuerdas de él tú cuando él te enseñaba, que digas tú a mí esto nunca se me olvida? Y de la enseñanza de mi padre. Tengo muchos recuerdos de mi padrino, Abel Antonio Villa Junior. Era un maestro en el acordeón. Una persona, una muy buena gente, o sea, muy servicial. Era un buen padre, un esposo, porque lo conocí muy bien, conocí a la familia, a las hijas también las conocí a todas, desde muy pequeñas. Siempre tengo por ahí contactos con ellas. Y tengo muchas anécdotas con mi padrino. Él me daba muchos consejos, me decía, toque el acordeón así, no se necesita tocar el acordeón duro para que se te escuche. O sea, me enseñó muchas prácticas que todavía eso nunca se me ha olvidado y siempre lo hago cuando estoy en tarima o estoy en parranda. Y yo lo he mirado mucho porque él tenía una forma de tocar el acordeón, como se dice, vallenato autóctono. Que no lo toque, o sea, como menos las nuevas generaciones que están ahora, los que quieran aprender a tocar el acordeón deben empezar por los jugulares. Así, por los jugulares. Más para ver la música. Así es, porque sí, no, no. Sí, exacto, porque se fueron los pioneros en eso. Entonces, tienen que comenzar por ahí para que el vallenato, para que siga el costumbrismo, que no se pierda ese vallenato, de esencia vallenata. Qué lindo consejo. Sí, porque la verdad es que la nueva generación tiene que aprender de los jugulares, aprender de estos grandes maestros, como fue mi padre, el maestro Abel Antonio Villa, para que aprendan en firme, para que tengan enseñanza, para que puedan decir, bueno, este es mi referente, porque realmente lo que no queremos es que se pierda el vallenato, ya que está con vía de extensión. Por eso queremos rescatar. Por eso es que estamos haciendo los premios, Ramiro, que espero que este año nos acompañes y que vengas a los premios del Antonio Villa. Bueno, ahorita vamos a poner una comercial. A un comercial, pero antes del comercial vamos a decir cuatro de los, vamos a estar diciendo cuatro de las personas para escribirse, que me están en el interno preguntando. Las personas se pueden escribir como mejor álcool del año, acordeonero del año, conjunto típico del año, canción vallenata del año, y canción inédita del año, y mejor cuya vallenata y mejor cumbia. Entonces vamos, maestro, está como una publicidad, y ya seguimos con esta maravillosa entrevista. Celebra con nosotros la segunda edición de los premios Abel Antonio Villa en la ciudad de Bogotá. Inscríbete, esta oportunidad es única. Promovemos la creatividad del vallenato y honramos el legado del maestro Abel Antonio Villa, este gran mumblar. Las inscripciones son gratuitas y cierran el 25 de junio. Haz que tu voz sea escuchada. Construyamos un futuro lleno de armonía y talento. Escríbete en la página www.aidaluzvilla.com Fundación Abel Antonio Villa, ORG, bendiciones. Bueno, maestro, una preguntita. También le quería hacer el show. Bueno, yo sé que usted de qué edad fue que empezó a tocar el acordeón. ¿Cómo? ¿De qué edad empezó a tocar el acordeón? O sea, que de qué edad te enseñó mi padre, mi hermano, a tocar el acordeón. Maestro, desde los 10 años, 10, 11 años, comencé a recibir la primera clase allá donde mi padrino, en la casa de mi padrino. Recuerdo que ese primer día que me dio clase, me aprendí dos canciones ese mismo día. Ah, qué lindo. Muy inteligente. Para aprenderse dos canciones. Qué inteligente. Gloria a Dios. Dos canciones. Claro, tocando aquí los botones, los bajos no, porque los bajos no es lo más complicado. Ya es lo último que se enseña, los bajos. Bueno, y de tu vida artística en esta trayectoria de 30 años, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado en esta vida artística y lo que dice uno, lo peor? ¿Qué me pasó? ¿El tarima? ¿Algo que no me gustó? ¿Algo? Pero primeramente empezamos por lo mejor. O sea, mi carrera, lo mejor, o sea, lo mejor es grabar, grabar un CD, un CD. He grabado varios CDs al lado de Mi Trespertú, que es allá de Pibijay también. Con Isaías Uribe, con el actual cantante que tengo ahora. Pero el mayor anhelo, o sea, lo mejor que me pasó en toda la carrera musical es haber grabado un CD para mostrárselo a los seguidores y seguir para adelante, que es lo que quiere uno. Claro, cada día más. En el centro de la música. Y bueno, y lo peor, así, lo que no te gustó, o qué es lo que no te, algo que no te haya gustado en esta carrera, o algo que... Una anécdota, usted sabe que siempre a nosotros, o a los cordioneros, o a los músicos, a los artistas, siempre nos pasan cosas. Fuimos a tocar un pueblo que se llama San Rafael, que queda cerca de Pibijay. Sí, San Rafael. Sí, tocamos y la caseta llena, y cuando ya terminamos, dijo el empresario que no había plata, porque todos sabían que no había plata para pagarla en conjunto. Esas son anécdotas que les pasan a uno. Esa anécdota sí es mala. Y que le digan que no hay plata. No, eso sí es triste. Eso claro. Esas son anécdotas sí. Son anécdotas que pasan, pero después Dios les confiesa por un rolado. Bueno, y agradecido siempre con el maestro Abel Antonio, siempre en la parranda, siempre toco la música de él, siempre, porque me gusta mucho. Sí, eso sé que... Y entonces, eso es un poco de llamar. Que en la tarima no puedes, no puedes faltar tres, dos ocasiones de mi papá, y si no dices tú, no me va bien. Eso, eso qué lindo, de verdad, cuando las personas siembran en uno y algo en uno como es tan importante, un arte tan bonito, como es tocar acordeón y que uno toda la vida se hace referente y que sea agradecida de siempre acordarse de esas personas que fueron los que verdaderamente te enseñaron a tocar el acordeón. Bueno, son muchas preguntas, pero aquí está la audiencia. Oye, pero queremos que cante alguna canción del maestro, porque esto se llama Canta con Aidalú. Yo no sé, maestro, qué canción así usted puede cantar. Yo le... Claro, vamos a... Cigarrón Negro, maestro. Ah, bueno, vamos a cantar cigarrón. De una canción del maestro Abel Antonio. De una canción del maestro Abel Antonio de una canción del maestro Abel Antonio. Vamos a empezar con dice Yo recono todo lo que es desesperación Cuando dos cariños entes se quieren ver Yo voy a mandar al mismo cigarrón Que me le lleve un mensaje a mi mujer Para que le diga mi corazón Y cuando estaba en la parada Que no me sale para ver Me dicen que devora caña Y mis hijitos están bien Es la última canción que yo canté con mi padre Lo cantamos en la tarde Que llegaron a hacer una entrevista De RCN Estaba Miguel Herrera, mi hermano Salo Y dijo, maestro, cante una pieza Y dijo, cante Cigarrón Negro Entonces dijo, mija, ven, mija, acompáñame Lo cantamos Esa canción es Sí, yo vi por ahí una entrevista Que esa canción la compuso Lo que en el Guamo Bolívar Sí, en el Guamo Bolívar Estaba tocando la parada Y se la compuso a mi mamá Entonces dice Dice Y cuando vino el Cante P dice Y cuando vino el cigarro negro Para dejarse un mensaje de mi casa Si fuera colorado Fuera malagüero Pero como el negro Me llena de esperanza Y cuando estaba En la parada Dime un mensaje Para ver Y dice Que Mi hijito Está bien Hermosa Esa canción Es una canción Que Como te contaba ahorita Me toca mi corazón A veces en tarima He llorado También una vez En un programa Porque es la última canción Que Esa canción es muy hermosa Esa canción es muy hermosa Y yo la Y yo la Yo la grabé Y Y la cantamos El día antes Que mi padre falleciera Otra pregunta Bueno Amigo del maestro Siempre Estás cantando Canciones del maestro Van recuerdo Del maestro Y Y de esas cosas Que dice Un muchacho Como tú joven Que Tuviste Esta escuela Es un privilegio Grande Como Tú le das Gracias a Dios De tener este referente Tan grande Del maestro Y cantar las canciones Tan exactas Como mi padre La canta Que Dios Para ti O sea Eso O sea Yo vivo Como siempre Vuelvo y le repito Yo Yo donde Donde Llego a Llego a tocar Sea en tarima O sea En cualquier parte Siempre Toco una o dos Canciones del maestro Abel Antonio Siempre 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 Toco el cigarrón negro Que me gusta mucho Que es el que estábamos Tocando ahora Y me gusta mucho Amalia Vergara A mí es muy bonita Que es muy buena Esa canción Que grabaron Los hermanos Zuleta A mí A mí Tocando ahora 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 y no me adoraba y no me adoraba y no me adoraba soy Amalia vente para acá soy tu amigo te quiero consolar ven Amalia vente para acá soy tu amigo y te quiero consolar te quiero consolar Amalia de Carta Amalia de Carta y cantas igual esa cardío como se ve que el maestro fue el gran monglar Abel Antonio Villa y mi hermano Abel Antonio bueno aquí me están preguntando las otras categorías para que también te escribas porque también queremos que te escribas y que este año estés en los premios Abel Antonio Villa bueno también tenemos la categoría mejor intérprete infantil que quisimos poner a los niños porque tú sabes que mi papá empezó también de niño yo también empecé también desde niño entonces el mejor intérprete infantil es de 4 a 12 años mejor adolescente de 13 a 17 años la mejor cumbia vallenata mejor canción inédita mejor video musical mejor intérprete del vallenato ahí vamos con estas 4 para que las personas vayan vayan sabiendo de qué manera se van a escribir y ahorita vamos a seguir hablando con con nuestro invitado especial y vamos a decir las otras categorías porque acuérdate que el año pasado eran 12 ahora son 17 entonces queremos que todos en este momento entren a la página de triple luego de Aidalud Villa y se escriban y también a la página de los premios Abel Antonio bueno Ramiro ¿cómo es un día común y corriente para este gran artista de la cordión ¿cómo es un día normal para ti? que no tenga concierto ni nada ¿cómo es un día para ti? bueno maestra bueno es un día normal que no haya presentación no en la casa porque me estoy dedicando totalmente al acordeón tengo mi agrupación entonces siempre ensayando todos los días eso sí yo ensayo todos los días ensayando el acordeón ensayando los cuatro aires ensayando canciones los arreglos arreglos de musicales para futuras grabaciones ay que bendito ese es un día normal de Ramiro Peña ay ese es un día normal y venga ¿cuántas canciones ya has compuesto? ¿cuántas canciones tiene? no maestra no ha compuesto canciones no como compositor no todavía no ah bueno si no te dan canciones los arreglos musicales en el acordeón son los que hago los arreglos musicales y los voy grabando voy guardando y voy guardando para cuando se presente una grabación ya yo tengo todo el material ahí si no se escucha tienes que grabar una de mi papá y una mía también ya te lo ofrezco desde aquí desde este momento dos canciones que vas a grabar en el año y bueno y queremos que nos acompañes acá en los premios Abel Antonio vamos ahorita a mirar nuevamente esta publicidad para ya despedirnos y decir las otras categorías y otras dos preguntitas para ti porque el tiempo en televisión es oro listo listo maestra vamos con la publicidad así es ¿estás listo para formar parte de los premios Abel Antonio Villa bienvenido a este escenario donde han estado grandes artistas del vallenato escríbete la página aidaluzvilla.com fundación Abel Antonio Villa ONG te esperamos la catautora vallenata Aida Luz Villa Amalia Belgana yo soy tu marido bueno entonces seguimos con las personas que me están preguntando fueron cuatro categorías más que se abrieron que son mejor intérprete vallenato del año el año pasó la vía mejor programa de televisión en vallenato esos son de los nuevos Ramiro mejor periodista del año mejor programa de radio en vallenato que también no la teníamos el año pasado mejor cantautor vallenato y mejor productor esas son las nuevas categorías para que todas las personas se empiecen porque ya acuérdate hasta el 25 Ramiro es que tienen ya tiempo para que las personas se inscriban y ahí después vienen ya las personas para las votaciones bueno Ramiro como yo te decía el tiempo en televisión es oro ¿qué sigue para Ramiro Peña? ¿qué sigue de aquí volcamos a mitad de año? ¿qué proyectos tienen? ¿qué metas tienen? Maestra como le dije estamos en el proceso de un CD con el cantante que estamos ya estamos recogiendo canciones ya hemos montado como tres o cuatro canciones vamos a grabar seis canciones ya más o menos comenzamos a grabar por ahí digo que a finales de junio ya a finales de este mes para que salga por ahí dos meses más o menos estamos en eso eso es lo que viene el proyecto que tenemos actualmente ah bueno qué bendición porque sabemos que vas a estar ya pues grabando para tener tu próxima ya la otra producción que ya la producción ya es para sacarla este año ya estamos en este proyecto sí maestra sí maestra claro felicitaciones mi amigo Ramiro Peña de verdad es parte de mi corazón porque sé sé lo que lo que hiciste a mi padre y a mi hermano bueno gracias por presentar esa invitación bueno y estamos en deuda para grabar ahorita en el interno hablamos eso bueno también le queremos dar a César Televisión a César Carloso que es una persona el que está pendiente de estar de este programa Canta con Aida Luz si no fuera por él no pudiéramos estar haciendo este programa que tiene tanta audiencia que tantas personas lo ven maestro y que tantas personas saben que lo estoy invitando a los premios a el Antonio Villa también nacional internacional todos los que tienen que ver con el vallenato quiero que hagan parte de esa gran velada les recuerdo la fecha el 24 de agosto a las 6 de la tarde va a ser un ciudad espectacular el teatro ABC así quiero que todos me acompañen porque va a ser una una velada hermosa y linda como se lo merece este gran lugar que mi Dios me los bendiga a toda la audiencia gracias a todo el equipo de trabajo que está detrás de cámara acompañando a CCU Televisión y que mi Dios me los bendiga mil y mil bendiciones un fuerte abrazo gracias Maestro muchas gracias siempre a la orden y bendiciones para todos con mucho cariño gracias Maestro con mucho cariño bendiciones un saludo especial a todos los amantes del Vallenato soy Aida Luz Villa la cantautora Vallenata hija del maestro Adel Antonio Villa tengo el honor de invitarte a la segunda edición de los premios Adel Antonio Villa espero contar con tu talento y pasión a este gran evento las inscripciones son gratis el 25 de junio ya se cierran las inscripciones estamos comprometidos en hacer del Vallenato una expresión fronclórica aún más grande para más información en la página hidaluzvilla.com fundacionadelantoniovilla.org vente a la celebración y se partícipe de esta familia del Vallenato llena de alegría y de armonía todo es un vacío y de armonía y de armonía los premios Gracias.